Hola, ¿cómo están? Soy Malú Michel, senadora de la República por Guanajuato. Me da mucho gusto compartir con ustedes una extraordinaria noticia que nos ha dado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Él nos ha dicho que por fin Guanajuato dejó de ser el primer lugar en homicidios en la lista nacional de violencia en nuestro país. Esto me da mucho gusto compartirlo con ustedes porque lo ha reiterado el presidente. Guanajuato no está solo. Hoy lo confirmó, hoy lo ratificó y por supuesto con el gran trabajo que se realizó de la Guardia Nacional en este operativo perfectamente bien llevado a cabo ayer, antier, pues esto da una idea del compromiso que tiene el Gobierno de México con Guanajuato. Estamos esperando una extraordinaria coordinación entre Guardia Nacional y las instituciones estatales. Esto es lo que requiere Guanajuato y por eso pues hay que dar la bienvenida a este gran operativo, a esta gran noticia, a esta solidaridad y esta responsabilidad que adquiere el presidente porque así lo ha dicho siempre con las y los ciudadanos de Guanajuato. Vamos adelante. No estamos solas ni solos. Tenemos un Gobierno de México y confiemos, esperemos que de verdad en Guanajuato se haga lo mismo. Muchas gracias y vamos porque contigo estamos haciendo historia. Muchas gracias.